Tener a Waldo Mendoza y su grupo en el reparto Pedro Pompa no estaba entre los anhelos posibles de quienes habitan esa comunidad de la capital graumense. El intercambio fue sin dudas momento singular en sus vidas y experiencia renovadora para el cantautor que aquí compartió escenario con José Alberto el Ruiseñor, Magda Beatriz y Doramis Vega, reconocidos vocalistas del territorio. Cantar en el barrio es volver a las raíces, uno sale de barrio y cantar en el barrio es como cantar en mi casa, como pasarla bien con los vecinos y el hecho de estar acá cantando en este lugar donde hay gente tan hermosa que aprecian las canciones, que aprecian las letras y que además tienen un sentimiento increíble para ser receptivo ante una flor, ante un aplauso, es lo más grande que puede sucederle a un artista. Tras presentarse en la ciudad de Camagüey, la agrupación ofreció sendos conciertos en Grauma, uno en Manzanillo y otro en esta barriada Vallamesa. En ellos, el artista, conocido popularmente como la Voz Romántica de Cuba, regaló piezas antológicas de su repertorio y nuevas melodías propias y del pentagrama internacional. La Asamblea del Poder Popular en Bayamo reconoció el gesto a quienes regalan su creación en sitios como el que ahora tienen en pantalla y donde tanto se agradece su entrega. Luego de esta visita a Grauma, Waldo Mendoza estará en Santiago de Cuba. En tanto, sus planes artísticos continúan creciendo. Estamos haciendo otro disco, un nuevo disco de música tradicional, donde tengo ciertos invitados que son de agrupaciones santiayeras que yo soñé tocar un día con ellos, que de hecho compartimos cuando niños y ahora esta vez vamos a tratar de tener la suerte, si nos permite la jisquera de aceptar este proyecto, vamos a tener la dicha de compartir con Cetero Santero, con Turquino, con Los Juanches, con el Changuí Guantánamo. Así el arte junta y repara la existencia. Así cambia para bien los colores del día. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.